Ahora, miren, acá hay un puesto de agua, miren, así tapa, no es muy hondo, pero aún así, miren, botella de licor, papeles de droga, acá un niñito se cae y se rompe la pierna. Expuestas y convertidos en un peligro latente, se encuentran a diario al menos seis buzones de la empresa Cedapal, debido a los robos de las tapas realizados por personas inescrupulosas. De enero a julio más o menos nos han robado alrededor de 1.300 tapas. En Cedapal más o menos nos roban alrededor de 200 tapas de buzón por mes. Entonces el 80% de incidencia está en la zona norte, hablamos de más o menos 160 tapas de buzón que son sustraídas en la zona norte de Lima. En los distritos de Lima Norte, el Callao y en La Victoria, se presentan el mayor número de robos a buzones en horas de la madrugada, lo que debe ser denunciado para evitar accidentes. Si ven que alguna persona está aperturando buzones en el medio de una vía, lógicamente que eso no es normal, no es correcto. Nadie abre nada que esté en el medio de una pista. Entonces desde ahí ya digamos que deben avisarnos a nosotros de que ese hecho se está presentando para nosotros tomar las acciones de manera correcta. Debido a los constantes robos, Cedapal inició el cambio paulatino del material con el que realiza las tapas de buzones. Hace 15 años nosotros empezamos a cambiar las tapas de concreto, por tapas de concreto. Yo estimo que en las vías públicas nos deben quedar entre 10 a 5% de tapas de fierro fundido. En el caso de tapas de fierro fundido, estas obviamente las venden a terceras personas, que las comercializan digamos fundiéndola como materia prima para otras actividades. Tras ser informados de la ausencia de una tapa, Cedapal tiene un plazo de 3 horas para acercar la zona del buzón y evitar una tragedia. Durante el 2017 se reportó el robo de 2.600 tapas de los 250.000 buzones ubicados en Lima y Callao. ¡Suscríbete al canal!